La vocera del gobierno, Rosario Murillo, informó que la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados sanitarios ha construido y equipado un nuevo laboratorio de calidad de aguas residuales, ubicado en la ciudad de Condega. En Acal, los compañeros nos informan un laboratorio especializado que se equipa para realizar los análisis indispensables para verificar el cumplimiento de las normativas sobre el vertido de aguas residuales, cuidando nuestro medio ambiente. Asimismo, se conoció que las autoridades de Enacal también firmaron un contrato para el mejoramiento del sistema de agua potable en los distritos 1 y 5 de la ciudad de Managua. Este proyecto permitiría mejorar y optimizar la operación de una parte importante del sistema de agua de la ciudad, que incluye la actualización del catastro de redes, modelación hidráulica, sectorización, instalación de válvulas reguladoras de presión, entre otras actividades. Una vez finalizadas las obras, se beneficiarían unas 42.000 familias de los distritos 1 y 5 de la capital. Marcos Medina, Noticias 12.